Hola amigos, bienvenidos a una vez más. Voy a intentar ser escueto y claro, a ver si lo consigo. Seguimos con los experimentos de la patente de Segurola. En esta ocasión ya tengo el montaje mejor hecho. Aquí lo muestro. He puesto sus aisladores para que no haya cortocircuito y la he bobinado bastante bien. Bien, el circuito, aunque no se vea aquí, que está un poco aturullado, aquí tenemos dos bobinas primarias, una y dos. Aquí la he pintado. Primaria 1, inductora 1 e inductora 2. Y después tenemos lo que se ve aquí, las bobinas secundarias, que se ven de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y esta y esta. Y esta en el centro nada, porque en el centro no hay apenas inducción, porque ya recordamos que los flujos van para allá y para acá, por aquí y por aquí, entonces el medio se queda aislado, se queda neutro. Entonces he aprovechado, he hecho dos agujeros más en los extremos, y he bobinado otra bobina, he quitado esta y he puesto dos y dos. Bien, el sistema, ¿cómo voy a utilizarlo? Mirad, las inductoras que son estas dos, las he pintado gráficamente aquí. Inductora 1 e inductora 2. A través de la corriente arterna de red del barriar voy a alimentar a 30 voltios en arterna. Va a haber una corriente suministrada de 430 miliamperios por la fuente. Para que esta bobina, respecto a esta, esté desfasada, voy a colocar una capacitancia, gracias a la caja esta que tengo de condensadores, y he ido agregando capacitancia, 115, más 72, más 62, hasta alcanzar una capacitancia de 249 microfaradios. Aquí, se simboliza con esta. ¿Vale? Vamos a hacer pruebas con una sola bobina, y con las dos bobinas desfasadas, una respecto a otra, 90 grados. ¿Vale? Bien, esa es la parte inducida, inductora. También tenemos que decir que aquí hay uno air gap, uno entre hierro, arriba y abajo. ¿Vale? Separación. Más o menos como una tarjeta, como un milímetro o un milímetro y medio. Hay de separación. Lo que correspondería a la tapa de una carpeta, por ejemplo. Bien, ¿qué más voy a explicar? La inductora, la inducida, que son las pintadas en amarillo, estas que están aquí, ¿vale? Entonces, van a estar en backing coil. Las dos de la izquierda van a estar con un flujo orientada hacia otro, y las de la derecha, orientada al contrario. Por eso las he pintado unas para abajo y otras para arriba. Todas en serie, ¿vale? Pero esta mitad va en un sentido y esta otra en otro, porque como el flujo la recorre para acá y esta para acá, entonces la corriente que circula en cada una es distinta. Por eso, el puente que he hecho está en backing coil. Y aquí el voltímetro. Voy a tener una salida en cortocircuito de 137 miliamperios y una tensión de salida con un voltímetro ahí puesto de 1,6 voltios. ¿Vale? Esa es la potencia de salida y esta es la potencia de entrada. O sea, 30 por 430, 1,6 por 137, por el que quiera hacer cálculo. Bien, primeramente vamos a intentar inducir solamente con las dos en serie. Quitamos el condensador y tenemos las dos bobinas en serie creando un campo magnético con una sola fase. Por lo tanto, tengo que quitar la carga capacitiva que la tengo aquí quitar y solamente voy a alimentar, como aquí claramente se ve, en serie las dos bobinas inductoras y con 30 voltios. Veamos. Vamos a darle marcha. Observemos. Esa es la corriente del canal 1. El canal 1 lo tengo puesto aquí, en un toroide, ahí, en los osciloscopios. CH1. Y el canal 2 lo tengo puesto aquí. Canal 2, un toroide. CH2, un toroide ahí. Como la carga capacitiva está quitada, en el canal 1 no hay corriente alguna. ¿Vale? Bueno. No sé si esto es un error, si lo tengo aquí o lo tengo aquí. Creo que lo tengo... Bueno, no marca. Sí, aquí lo tengo. Lo tengo aquí puesto. Un momento, un momento. Bien. Que he dibujado esto mal, perdonadme. El dibujo realmente es así. La corriente de red, 30 voltios en alterna, en serie con esta bobina. ¿Vale? Con una, con la inductora 1. Y luego, cuando yo quiero conectar la otra bobina, la conecto así, tal y como está, con un condensador. ¿Vale? Entonces, mientras que yo no ponga el condensador aquí, solamente estamos trabajando con una bobina. Inductora. Cuando yo cierre, veremos lo que ocurre. Bien. Vamos a ver. Vamos a darle marcha. Le doy marcha. Y ahí tenemos la corriente de la bobina 1. Y la bobina 2, pues claramente no tiene corriente. ¿Vale? Está bobina 1. Vamos a ver qué tensión tenemos. Apago. Tengo apenas un voltio o medio voltio. Lo veis cómo se mueve, ¿no? Corriente de cortocircuito. Voy a cortocircuitar y aquí marca la corriente de cortocircuito. Vamos a ver. Tenemos 60 miliamperios escasos. ¿Vale? Observemos a ver si sube la corriente del primario. Vamos a ponerla aquí para abajo para que se vea el piquito. Vamos a observar. Vamos a ver si sube. Voy a cortocircuitar. Cortocircuito. Ya. Cortocircuito. Ya. No hay ley de Len ahora mismo. ¿Vale? Aquí. Cortocircuito. Está circulando 60 miliamperios. Por el secundario. Por el secundario. Cortocircuito. Nada. No hay. No se ve subir. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacerlo. Con el condensador este. Voy a cerrar aquí. Para que haya dos señales de desfasada 90 grados aquí de dentro. ¿Vale? Voy a enchufar. Esa es la señal. Esa señal que se ve ahí. Vamos a ponerla. Es la primaria. La corriente del primer canal. El segundo canal. Ese es el canal del condensador. Y ahí están los dos canales. Como podemos observar. He conseguido con la capacitancia exacta. Conseguir que haya un desfase de 90 grados entre un canal y otro. Entre estas dos bombinas inductoras. Como se ve cuando una es máxima. Esto va subiendo y bajando. Cuando una está en mínimo. En mínimo. La otra está en máximo. Y cuando está en mínimo. La otra está en máximo. ¿Vale? 90 grados aquí. 90 grados entre esta y esta. Ahí se ve. Cuando una es máxima. Esta es mínima. Cuando esta es máxima. Esta es mínima. Se van cruzando las corrientes. Mientras que una baja. La otra sube. Cuando esta. Cuando esta sube. Esta baja. ¿Vale? Bueno ya lo veis. Que están cruzándose. Como en otros casos que he explicado. Bien. Vamos a ver. La tensión de salida. Como podemos ver. Hay más tensión que antes. Apago. Le doy. Hay más tensión que antes. Más corriente inducida. Vamos a ver. Qué corriente de cortocircuito. Voy a cortocircuitar. Con el amperímetro. Y vamos a ver. Cuánta corriente de cortocircuito tengo. Tengo. Acordaros. Antes era 1.60. Y ahora tengo. 137. Miliamperios. Vamos a. A cortocircuitar. Y veamos. El osciloscopio. Si sube la corriente. Cortocircuito. Ya. Cortocircuito. Ya. No se ve variación. ¿Lo veis? No hay variación. Aquí en el amperímetro. A ver. Que es más sensible. Cortocircuito. Ya. Cortocircuito. ¿Veis que no se mueve? ¿No? Ya. Bien. Observemos la corriente que hay. Que está gastando. ¿No? Voy a quitar el condensador. Para que solamente esté una bobina. Mirad. Con una sola bobina. Hay una gran corriente de consumo. Sin embargo. Cuando le pongo la capacitancia. Cuando yo cierro este circuito. Mirad como me baja la corriente general. Voy a conectar el condensador aquí. ¿Vale? Cierro aquí. Y observemos. Con esto. Mirad como baja el consumo. Baja un montón. Tenemos un ahorro de energía. Cuando unas corrientes van subiendo. Y las otras van bajando. ¿Vale? Cuando unas se minimizan. Y las otras suben. Y cuando esta baja. Las otras suben. Tenemos digamos. Un ahorro de electricidad. Y vemos claramente. Cuando yo corto el circuito aquí. Que tengo. Ciento sesenta. Ciento cuarenta. No llega. Ciento treinta y siete miliamperios. Podemos ver que el cortocircuita. Ocurre. De que no hay ley de Len. No aparece. Estoy cortocircuitando varias veces. Repetidas veces. Estoy haciendo así. Cortocircuitando. Y sin embargo. Observemos en la pantalla. A ver si se ve. Cortocircuito. Estoy. Ahora sí. Ahora no. Ahora. No. Sí. No. Bueno. Pues ya está. Podemos ver. Que. Que se está. Que está ocurriendo. Como cuando lo hacía yo con. Con otros sistemas magnéticos. Conseguimos inducir. A noventa grados. Pero. Con muy poca eficiencia. ¿Vale? Ah. Este es el apartado. Dios. Que el otro día. Estaba riéndome. Antes. Que se me ocurre una idea. Digo. Ahora vamos a ver un apartado de. Ideasmutantas.com Es que se me ha acordado una cosa. Mira. Cuando muchas veces estamos sordando. Necesitamos poner el sordador para que. Tener las manos libres. Y poder estañar cables. Pues mira. Ideasmutantas.com Con un soporte de. De la ducha. Para ducharse de la bañera. Que me lo he encontrado. Colocamos. El soporte aquí. Lo dejamos ahí. Y ya con las manos libres. Podemos. Sordar con nuestro estaño. ¿Vale? Tenemos un cablecito. Ahora mismo es que tengo el móvil en la mano. No puedo. Pero ya tenemos así. Y podemos estañar. Y tenemos el sordador ahí puesto. ¿Vale? Y ahora que tontería. ¿Vale? Lo he puesto en la parte de atrás. Para que me sirva también el mismo soporte de. Del de este. Yo cuando se me estropean las esponjas. Las esponjitas. Yo utilizo unas esponjas de. De ducha de aseo personal. Que son unas que son naturales. De esponjas naturales. Las recorto. Y me duran un montón de tiempo. Son baratas. Bueno pues ya está. Estas son mis. Mis historias. No es gran cosa. Pero bueno. He conseguido montarlo. Luego voy a intentar ver si soy capaz de. De subir unas fotos. Del proceso de mecanizado. O de montaje de esta. De este mamotreto. ¿Vale? Bueno. Desde aquí os mando un abrazo. Y hasta luego compañeros. Hasta luego guapos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.